Y particularmente estas dos periodistas contraponen las palabras de 25 políticos después de la masacre de la escuela de Ubalde con los dólares que reciben particularmente de la Asociación Nacional del Rifle y pues vemos que comparándolo un poco con estos dólares que reciben sus palabras parecen un poco cínicas. R.A. O. Ted Cruz, el senador también republicano por Texas que ha recibido 176.284 mil dólares y dijo, Heidi y yo estamos orando por toda la comunidad de Ubalde en este momento. Lamentamos las vidas que fueron arrebatadas por este acto de maldad. Hemos visto demasiados tiroteos, ningún padre debería tener que soportar el dolor de enterrar a su hijo. Y precisamente, sabiendo este dinero que recibió, se entiende más la situación que vamos a ver en este momento cuando un periodista de Sky News preguntó al senador republicano Ted Cruz por la regulación de armas cuando se encontraba precisamente de visita a Ubalde, digamos, comunicando, expresando su dolor también con los padres de los niños fallecidos. ¿Es este el momento de reformar las leyes sobre las armas? ¿Sabe que es fácil entrar en política? Pero es importante, es el centro de la cuestión. Es como los medios de comunicación quieren tratarlo. Es lo que quiere la mayoría de la gente con la que hemos hablado aquí. Las propuestas de los demócratas y de los medios de comunicación inevitablemente cuando algún psicópata violento asesina a gente. Un psicópata violento que puede conseguir armas demasiado fácil. Un chico de 18 años con dos AR-15. Si quieres detener el crimen violento, las propuestas que tienen los demócratas no habrían impedido esto. ¿Pero por qué esto solo sucede en su país? Realmente creo que eso es lo que piensa mucha gente alrededor del mundo. ¿Por qué solo en Estados Unidos? ¿Por qué esa excepción estadounidense tan horrible? ¿Sabes qué? Lo siento si crees que la excepcionalidad estadounidense es horrible. Creo que ese aspecto es horrible. Mira, tienes tu agenda política. Que Dios te bendiga. No, senador. Solo quiero entender por qué no crees que las armas son el problema. ¿Ese es? Sí. Ese es exactamente. Entonces, seguimos.